Chucho Ponce es cumbia No quiero más de tu engaño Me duele porque te quiero Me dejas querer tanto Y luego tú te marchas Que acabas destrozando A muchos corazones Tan linda pero salvaje Te sientes reina del mundo Recuerda que en la vida Lo malo siempre se pasa Y tú con tus caprichos Terminarás llorando Nueva G Al que va Para que la bailen Los mini invasores Jonathan y Kevin Jujube Los hermanos castellanos En Queens, Nueva York Los dadis de Chinantla Los jefes de la cumbia Para que la estrene Sonido de I.O. De Chefe y Martín Los hermanos castellanos Y esto se va Hasta San Juanito de Jaluca Allá en Atlixco Publicidades Winners La Internacional Familia castellanos No quiero más de tu engaño Me duele porque te quiero Me dejas querer tanto Y luego tú te marchas Y acabas destrozando A muchos corazones Tan linda Pero salvaje Te sientes Reina del mundo Recuerda que en la vida Lo malo siempre se paga Y tú con tus caprichos Terminarás llorando Y el famosísimo Omar Castellanos En Queens Y en Atlixco, Puebla Sonia Callares Y Jocelyn Pérez García ¡Buen, buen! Para que la goce Producciones Perry En el Estado de México ¡Buen, buen, 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 buen Gracias.